Hola amigos, aunque vosotros lo veáis después de las navidades, yo voy a preparar el postre de la cena de noche vieja y como no, voy a hacer un cheesecake de chocolate blanco y chocolate negro con un efecto marmolado que nos va a quedar estupendísimo y lo he querido compartir con vosotros para que lo hagáis cuando os venga bien porque a veces no, es fiestas, fiestas se come demasiado, igual cualquier domingo, cualquier fiesta, cualquier celebración pero no sabes que hacer de postre, pues venga, esto sale estupendo, os voy a relatar los ingredientes primero vamos a hacer una base, que yo la voy a hacer con galleta hojaldrada, 200 gramos y 100 gramos de mantequilla que vamos a derretir en el microondas se puede hacer también con galletas Oreo, que queda un poquito más salvo y chocolate, pero me parecía excesivo con galletas Oreo tenemos que bajar la cantidad de mantequilla, porque ya tienen crema, entonces habría que poner 60 gramos de mantequilla con galletas normales, 100 gramos de mantequilla, que tenemos aquí, eso es la base vamos a triturar las galletas, bien finitas, se puede triturar con un, si no con un rodillo, en una bolsa de plástico yo lo voy a hacer con mi compañera, aquí la se cree, y las vamos a empreglar con la mantequilla las vamos a aplastar bien, las vamos a meter en el horno, que he precalentado a 180 grados durante 10 minutos aquí tenemos un molde de 18 centímetros, al cual le hemos forrado el culo con un poquito de papel si es de silicona no hace falta forrarle, pero como tiene que ser desnudable y yo los de silicona son enteros, pues he puesto uno de estos primer paso, galletas, mantequilla, horno 10 minutos y con eso la base, luego vamos a hacer el cheesecake o la crema de queso que tenemos dentro, entonces para eso necesitamos 500 gramos de queso crema el tipo que queráis luego tenemos 120 gramos de chocolate negro y 120 gramos de chocolate blanco 120 gramos de azúcar 3 huevos una cucharadita, perdón, una cucharada de maicena y una cucharadita de esencia de vainilla con todo eso lo vamos a mezclar, lo vamos a poner al horno y luego cuando ya lo tengamos bien hecho mañana para que esté bien posado, lo vamos a decorar lo vamos a decorar con unas fresas, unas frambuesas voy a ver lo que vemos ahí por ahí para decorar si os parece, os voy a poner la cámara un poquito más cerca, voy a meter a derretir la mantequilla y vamos a empezar con la faena tal como hemos dicho, primero vamos a picar bien las galletas que es lo que os comento en este caso voy a usar la picadora porque es mucho más cómodo ahora, colocamos aquí después de unos minutejos en la máquina, que esta pica muy bien y la mantequilla que hemos metido 30 segundos en el microondas no la he puesto a tope el microondas, se la he puesto un poco más bajo el mío se puede regular la fuerza y la he puesto un poco más bajo vale, echamos ahí, vamos a dejar esto aquí y ahora vamos a echar la mantequilla y lo vamos a mezclar todo bien antes de ponerlo en el molde mezclamos todo bien que se haga una pasta también si se quiere aquí se le puede echar un poco de cacao pero bueno, yo es que ya la lleva bastante chocolate y no quiero que quede excesivo ay, en los ingredientes se me han olvidado 140 mililitros de nata que como la tenía en la nevera para que esté bien fría sigue estando en la nevera pero necesitamos añadir a los ingredientes que os he relatado 140 mililitros de nata esto lo tenemos ahora lo vamos a poner en el molde y lo vamos a poner en el horno 10 minutos aquí tenemos la base lo que os digo, ahora el horno, fuego arriba y abajo 180 grados 10 minutos mientras tanto vamos a ir con el siguiente capítulo de la receta que es preparar los chocolates, el relleno y todo eso mientras que se hace eso vamos a ir preparando el chocolate tenemos aquí el chocolate negro, los 120 gramos de chocolate negro y a esto le vamos a echar 80 mililitros de nata y el resto se lo vamos a echar al chocolate blanco que serían los 60 restantes ya os he dicho que eran 140 gramos que se me había quedado por ahí la nata pero ya la hemos recuperado vamos a rascar bien esto y esto lo vamos a derretir en el microondas lo vamos a derretir en tandas de 30 segundos lo hemos metido en dos tandas de 30-40 segundos y ahora vamos a disolverlo bien con paciencia para que se incorpore bien la nata y el chocolate negro es como una especie de ganache esto que vamos a hacer como veis revuelo en estéreo aquí tenemos la ganache de chocolate blanco y aquí tenemos la de chocolate negro y mientras que se templa un poco vamos a ir preparando el resto que consiste en batir el queso con el azúcar vamos a echar el queso aquí y lo vamos a batir con el azúcar unos minutitos vamos a batir los tres huevos y ahora se los vamos a ir añadiendo en tres veces para que los batimos un poco para que sea más fácil añadirlos entonces ahora vamos a sacarlo de ahí porque vamos a añadir la cuchadita de maicena y lo vamos a hacer mejor a mano como veis nos ha quedado una cremita muy homogénea vamos a echar la maicena así más o menos una cucharada sopera la tamizamos y lo integramos bien ya está pasaron los diez minutos sacamos la base de galleta del horno y la dejamos ahí enfriar un poco a temperatura ambiente tenemos así ya todo y ahora lo que vamos a hacer es dividir la mezcla en dos partes vamos a dividir la mezcla en dos partes aquí una y aquí la otra a una de las partes le vamos a echar la ganache de chocolate negro y lo vamos a mezclar bien bueno, vamos a echar la ganache de chocolate blanco en la otra media mezcla y lo mismo lo vamos a mezclar bien con el queso los huevos la vainilla y la cucharadita de maicena recordad ah, y el azúcar uy, que desmemoriada estoy hoy por Dios se me olvidaron la nata ahora no me acuerdo el azúcar menos mal que luego antes de escribir los ingredientes los repaso todos y ahora para darle el efecto marmolado vamos a ir alternando una crema y la otra vamos a coger con cucharas distintas para no mancharlo y vamos a ir cogiendo se puede hacer también con un cacharro de laos yo como no tengo a mano pues lo voy a hacer con esto ya tenemos las dos mezclas en el molde y ahora con un palillo vamos a ir haciendo unos remolinos así, haciendo figuritas sin ningún tipo de de patrón tampoco mucho porque tampoco queremos que se nos mezcle mucho pero bueno que coja así un airecillo especial vamos, que nos vaya quedando como una obra de arte bueno vamos a dar unos golpecitos para que se le vaya el aire y lo vamos a meter al horno precalentado 160 grados y ahí lo vamos a dejar 50 minutos que luego cuando pasen esos 50 minutos lo tenemos que apagar lo tenemos que dejar en el horno apagado por lo menos otros 30 minutos luego entre abrimos la puerta le vamos a dejar otros 15 minutos para que nuestro cheesecake quede bien bien hay que tener paciencia y nosotros de eso tenemos un montón así que como os digo vamos a esperar que la obra va a merecer la pena después de los 50 minutos de horno 30 minutos con el horno apagado y 15 con el horno un poco abierto este es nuestro resultado la serie de una pequeña grieta pero bueno la decoraremos con algunas frutas o algo y así no se notará vamos tiene una pinta estupenda ahora vamos a dejar que se enfríe bien y luego meteremos en la nevera y mañana terminaremos con él que bueno va a ser que lo van a ver y se van a quedar encantados tenemos aquí la tarta que ya hemos desmontado que está bien fría hemos lavado unas fresas se las vamos a poner alrededor las vamos a abrir por la mitad para que le den un toque de de fiesta y también tenemos aquí unos arándanos también bien lavaditos que se los vamos a poner por aquí así bien decoraditos y ahora le vamos a poner la flor de chocolate que nos va a tapar nuestra ranura y aquí tenemos el resultado también el que quiera le puede poner nata pero yo le he puesto una flor de chocolate para tapar la grieta todo hay que decirlo y luego le he puesto unas fresas y unos arándanos vamos que nos ha quedado riquísima a ver si les gustan los camensales de esta noche que espero que sí yo os colgaré la receta adelantaré unas fotos y espero que os sea fácil a todos ya os contaré después de comerla si está buena o no ¡Gracias!